La monja de la carretera, relato compartido por el trailero José Avelino Muy buenas noches, mi nombre es José Avelino, soy trailero, desde hace mucho que escucho sus historias y quise mandar una que me pasó, esperando con ansias que la pueda narrar en su canal, saludos desde Chihuahua Si les contara que un demonio merodea las carreteras del norte de México, que dirían, seguramente pensarían que estoy loco o que me inventé esta historia para darme a notar, pero desgraciadamente es verdad, para que me entiendan bien, déjenme platicarles que, en algunos estados de la república, el transporte de carga es un trabajo bastante bonito, aunque también es algo arriesgado Muchas de las veces, uno no quisiera estar expuesto a ese tipo de cosas, pues vivimos diariamente entre historias de asaltos, averías, accidentes propios o de terceros, pero aunque muchos camioneros cuenten y platiquen historias terroríficas, yo creo que absolutamente nada en el mundo te prepara para vivir una experiencia sobrenatural, ni tampoco para lidiar con las secuelas o perder el miedo a manejar normalmente otra vez. Mi trabajo es de contratar fletes, a veces una compañía grande como los refresqueros o las tiendas grandes te rentan el camión completo y a veces son los pequeños comerciantes y restaurantes los que te fletan por partes para llevarte tales o cuales productos previamente vendidos directamente por el agricultor. Eso pasa cuando eres dueño de tu propio camión y trabajas como independiente. Lo que les cuento a continuación sucedió allá por inicios del 2019. Esa vez me tocó un viaje algo arriesgado por el norte del país. Iba a recoger una gran cosecha pero para exportación. Allí es algo más complicado porque son bastantes especiales con los clientes. Aunque algunos son muy comprensivos, pues entienden los riesgos de esta noble labor. Que cada vez sufre más actos de la delincuencia y la rapiña en los accidentes. Las personas que me pagaron para este trabajo sabían de mi responsabilidad y buenas referencias. Por lo que de inmediato me ofrecieron el trabajo. Y como siempre me pagaban en efectivo y generosamente, no los podía dejar en mal. Mi camión en ese entonces era bastante limpio. Me refiero a que no traía adornos de ninguna clase. Había visto a muchos compañeros de transporte que llevan sus cabinas tapizadas de santos de toda clase, rosarios, imágenes y demás cosas religiosas. Yo respeto mucho sus creencias, aunque nunca había sido afectado de nada de eso. Mi fe era un poco diferente y pensaba que con rezar era más que suficiente para estar bien con los de arriba. Y aunque no solía expresarlo, siempre me encomendaba a Dios y a los santos. El hecho de que detrás de una de esas figuras de fe o de una persona religiosa, y que representa lo más sagrado, puro e inocente para nosotros, pudiera habitar algo demoníaco, un ser diabólico, aterrador y espeluznante, el cual se manifestó en el camino y me hizo cambiar radicalmente de opinión. Era mediodía, allá por el verano del 2019, cuando salí de la ciudad rumbo al norte del estado de Chihuahua, para recoger un gran cargamento de manzanas para exportación. De ida como siempre, te toca ir con los dos semiremolques vacíos. Eso te da chance de conocer el pueblo mientras que te cargan los contenedores. Para eso puedes descansar, comer y te diviertes un poco. Y yo, como todo buen mexicano, me gustaba mucho salir a curiosear, pueblear, sobre todo para admirar chamaconas. Comprar algunos recuerdos para la familia y comer comida típica del lugar. Justo iba pensando en todas esas cosas, sin imaginar que antes de arribar por mi cargamento, algo aterrador pudiera llegar a pasarme. Y menos, aún, que me dejaría marcado por el resto de mis días. Faltaban algunos kilómetros después del largo trayecto para arribar a donde me esperaban. Justo cuando escuché el gran estruendo, al sentir el bamboleo del camión. Lo supe de inmediato. Se me estropearon dos llantas. No podía conducir en esas condiciones, por lo que no tuve más remedio que parar a que me la reemplazaran. Y me di cuenta que perdería la gran ventaja que estaba obteniendo en el viaje. Pero era más importante cumplir con mi trabajo y no quedar en mal con uno de mis mejores clientes. Pasando ya las nueve de la noche, fue que terminaron de alistarme el camión para poderme ir. Iba resongando molesto por el retraso. Me molestaba el hecho de llegar derrapando. Pero a fin de cuentas, llegaría justo a tiempo para cumplir mi encargo. Para quienes no se dedican a esto, les diré que después de las diez de la noche, puedes ver las carreteras casi totalmente vacías. Los autos particulares, es muy, pero muy raro que transiten a esas horas de la noche. No hay transporte público tampoco. Casi no pasan repartidores. Si acaso te topas con alguno que otro trailero, autobuses de pasajeros, servicios de emergencia o los operativos de policía. Pero por lo demás, casi nunca encuentras a nadie más por tu camino. Menos en una carretera federal. Me estaba aburriendo y encendí la radio. Iba escuchando música tranquilamente mientras llegaba justo a los límites del estado. Silbaba y tarareaba la canción. Conduciendo como a 45 kilómetros por hora. Venía tan tranquilo que justo cuando miré a mi costado derecho, me percaté que a la lejanía algo había a la orilla de la carretera. En ese tramo no hay casi forma de orillarte y el acotamiento es bastante estrecho. Se me hizo bastante curioso y extraño que algo o alguien estuviera allí por lo peligroso que resulta el tramo. Pues por la oscuridad es difícil ver cuando viene rápido. Pero había algo raro y curioso en esa figura. Por lo que no pude quitarle la mirada de encima. Era algo grande pero no demasiado. Y en vista de la distancia no podía distinguirle muy bien la forma. Pero por el tamaño podía tratarse de algún animal. Una roca, tal vez una persona o un árbol. Pero les digo que a esa distancia solo se distinguía un grande y oscuro bulto delante de mí. Les confieso que de solo recordarlo de nuevo me estremezco de puro miedo y mejor me pongo a rezar. No sé si alguien en el camino alguna vez haya podido presenciar algo como lo que les voy a contar hoy. O si se hayan topado con eso como me pasó a mí. Pero fue algo que realmente me dejó aterrado y con preguntas realmente serias. De si seguir dedicándome a este trabajo o dejar de manejar de noche. Si la maldad es tan fuerte que es capaz de poner trampas en la forma de algo. Bueno para llamar la atención y lograr sus oscuros propósitos. Conforme me iba aproximando a ese extraño bulto. Me pude dar cuenta de a poco que no podía tratarse de una roca. Tampoco de algún árbol. Pues mientras me iba aproximando noté que la oscura figura caminaba torpe y lentamente. Llevando la misma dirección en la que yo iba. Disminuí la velocidad para buscar la manera de pasar de largo a eso. Pensando que quizás se trataría de algún tipo de animal que se escapó de las granjas cercanas. Lo que quiera que fuera yo no quería accidentarme por su culpa. En caso de que fuera un animal y se levantara y quisiera escapar corriendo. Habría que maniobrar y hasta allí llegó. Pues de oídas de las historias de algunos compañeros. Por querer evitar arrollar a un animal o a una persona que salen de repente al paso del camión. Viran bruscamente o sin precaución y terminan accidentados. Lastimosamente perdiendo la vida a la mayoría de los involucrados en esos percances. Conforme más me acercaba a esa figura extraña. Pude darme cuenta bien de qué se trataba. Y entendí por qué caminaba tan torpe. Se trataba de una madrecita. Es decir, una monjita, pero ya muy vieja. Caminaba encorvada y paso a pasito, como alguien propio de su avanzada edad. Cuando la pude mirar bien, me estremeció de inicio al pensar en cómo alguien de su edad, que me recordaba a mi difunta abuelita, anduviera caminando sola por la carretera y en medio de ninguna parte. Luego me pregunté por qué iba sola, y a esas horas en ese lugar tan alejado de todo. Recordé que mucha gente, especialmente los más devotos en los pueblitos de por aquí cerca, todavía solicitan los servicios religiosos en caso de enfermedad o emergencia. Y en ocasiones los padres o monjitas suelen ir, y a veces se les hace tarde para volver a sus iglesias o conventos. Supuse que se trataba de algún caso de esos. Así que sin broncas, me dispuse a ayudarle a la señora de menos acercarla a donde iba, o llevarla a un pueblo cercano para que le dieran posada. No se me hacía correcto que alguien de su edad pasara por esas penurias para hacer un bien. Por otra parte, no pensé nunca en que fuera una trampa para un asalto o algo por el estilo. Digo, además yo soy algo grande, y ella es una diminuta anciana que apenas si se podía mover. No creo que me hiciera nada. Así que decidí bajar la velocidad del camión, encender mis direccionales, las laterales, y cuidé también que nadie viniera detrás de mí para proceder a acercarme a la señora. Toqué suavemente el claxon orillándome poco a poco para ofrecer un aventón. Abrí a paso a la monjita, como por unos 50 o 60 metros quizás. Detuve el trailer, pero lo dejé encendido. Bajé para ver si la señora estaba bien, si necesitaba algo, o preguntarle si podía llevarla a algún lugar. Y allí fue el momento donde me arrepentí toda mi vida de haberme detenido y bajado del camión. Encendí mi linterna y caminaba lentamente al encuentro de aquella encorvada y senil figura, esperando que me dijera el motivo por el cual vagaba sola en tan abandonada carretera. Apenas iba a abrir la boca cuando, al verme acercándome a ella, la anciana monja se detuvo de repente. Una sensación sumamente incómoda se apoderó de mi cuerpo cuando esa mujer me miró. Sentí helarse mi sangre lentamente de pies a cabeza. No entendía por qué me había entrado esa extraña sensación. Solamente se trataba de una anciana, pensé. A pesar de que sabía que algo estaba terriblemente mal, no sé por qué carajos decidí acercarme más. Quizás la pequeña y anciana mujer se había asustado de verme llegar de repente y que un perfecto extraño estuviera hablándole. Después de todo estábamos en medio de la nada. Esos lugares son muy tradicionales y la gente de los pueblitos todavía desconfían de los extraños. Veía a la mujercilla ahí delante indefensa e incapaz de hacer algún daño a nadie. Pero esa sensación de miedo se iba apoderando cada vez más de mí. Luego me decidí preguntarle. Hermana, ¿está usted bien? Pero no obtuve ninguna respuesta. Pensé que quizás tenía demencia senil y se había extraviado o quizás Alzheimer. Suele pasarle mucho a los adultos mayores por desgracia. La monjita seguía estática. No se movía ni emitía ninguna palabra. La sensación incómoda no solo aumentó sino que se quedó en mí, como si algo en mi interior me avisara que algo no estaba bien. Que estaba frente a algo que representaba serio peligro. Traté de cuestionarle nuevamente si había algún problema. De sacarle plática. Que me dijera que necesitaba ayuda, pero las palabras no podían salir de mi boca. Me había quedado tieso, tieso del miedo. Y mis palabras se trabaron en un nudo en mi garganta. De repente escuché extraños ruidos provenientes de la anciana monja. Como graves gruñidos cuando un perro o algún animal se ponen en guardia. Cuando no quieren que te acerques más. De repente la extraña mujer levantó la cara. Mostrando unas fauces espantosas. Unos ojos tan negros que brillaban siniestros mirándome fijamente. Y una lengua larga como de serpientes saliendo del babeante y asqueroso hocico lleno de puntiagudos dientes. No eran colmillos. Sus dientes estaban en punta, como los de los reptiles o algo por el estilo. Eso no era un ser humano, sino una criatura infernal profanando el sagrado hábito de una monja. Sus brazos y piernas eran largos, terminando en afiladas garras y zarpas. Y de su lomo se hirguieron dos alas membranosas, como las de los murciélagos. El miedo dio paso al pánico cuando esa cosa comenzó a caminar delante hacia mí. No fue sino al sentir la orina mojando mis pantalones, y que el viento enfriaba el líquido que mojaba mi entrepierna, que reaccioné finalmente. Ahí fue que pude correr a refugiarme en mi tráiler, cuando esa cosa rugió con un aterrador sonido como el de varios cerdos gritando. Corrí tropezando con mis propios pies varias ocasiones. Cuando entré a trompicones a la cabina de mi camión y cerré la puerta con seguro y subí las ventanillas. Mientras lloraba y gritaba como desquiciado, pero por más que intentaba, no podía meter la velocidad. Hasta que esa cosa rugió ferozmente de nuevo. Allí fue que finalmente reaccioné y pude poner mi camión en marcha, huyendo a toda velocidad de ese maldito lugar. Se me enchina la piel de solo recordar que esa noche, por querer hacer una buena acción, casi me atrapa a un demonio, pues no puedo catalogarlo de otra manera. Miré por la ventanilla mientras me alejaba. Pude ver cómo de su lomo se estiraban esas dos enormes alas y emprendí el vuelo alejándose rumbo a quien sabe dónde. Cuando me supe lo bastante lejos, me cercioré que esa cosa no viniera detrás de mí, pero en cambio solo vi la soledad de la carretera de noche. Minutos más tarde, radié a mis clientes, pidiéndoles sinceras disculpas y diciéndoles que acababa de salir de un accidente y que disculparan si llegaba un poco tarde. Ellos no se opusieron y menos cuando me vieron llegar en ese estado de terror absoluto. De inmediato pidieron que me atendieran pues de verdad iba temblando y no estaba en mí. Pareciera como si estuviera perdido. Eso me dijeron, que balbuceaba cosas raras. El dueño de la empacadora me llamó a su covacha, donde me ofrecieron algo de mezcal para calmarme. Me dijo que ese miedo no era propio de un accidente normal. Que sabía que algo había visto en esa carretera y no era normal. Que hay cosas que solo salen de noche y es por eso que los operadores deben evitar detenerse a menos que sea necesario, pues no era la primera vez que algo así se presentaba. No han pasado ni tres años desde esa aparición espantosa. Pero desde entonces, soy de las personas que evitan a toda costa salir de noche a transportar si no es necesario. A decir de muchos, mi cabina por dentro y por fuera está tapizada de motivos, imágenes y estampas religiosas, pues por años he tenido pesadillas con ese demonio del camino, con aquella maldita monja. Y a pesar de terapias y oraciones de liberación, no puedo quitarme su espantosa imagen de la mente. Amigos, esta ha sido mi anécdota, y espero que les haya gustado. Se despide su amigo, el trailero José Avelino. Amigos que nos escuchan del otro lado de la pantalla, ¿qué opinan de esta tétrica anécdota compartida por un trailero? Sin más, los invito a suscribirse si son nuevos y activar la campanita de notificaciones. Me despido no sin antes dejarles un nuevo video en pantalla que sé que les gustará. Les deseo dulces pesadillas y buenas noches a todos. Hasta la próxima.